muy buenas a todos como sabéis está ahora el coronavirus que está ahí a saco y bueno en que influye este virus en el juego y en internet pues influyen que todo el mundo está en casa vale entonces qué pasa que vais a tener muchos cortes vaya a tener corte en el disco mañana bueno hoy ya han anunciado que a lo mejor hay cortes en internet porque porque no dan abasto con toda la cantidad que conecta de golpe entonces eso si se os cae el disco por ejemplo y se ha caído es porque no hay plazas o sea se han llenado todas las plazas que había por ocupar estaban llenas y no que había más gente y si se os cae el internet mañana bueno que sepáis que por eso bueno hoy que sepáis que ya han dicho que a lo mejor se reproducen cortes durante el día y bueno si se hay corte no podemos hacer nada así que nada ya sabéis si tenéis problemas con disco no con internet que sepáis que es por eso por culpa del virus así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo